Hola que tal, que tal amigos, buenas tardes, como les va, como les va de frio mas que nada porque ahora si que se nos vino con ganas la tempestad del frio, si ya esta siendo demasiado frio me encuentro aqui en el jardin principal aqui de la plaza en san mateo este, estoy con mi amigo, con mi compadre salvador bonilla el tiene algunas palabras que decir, no se si recuerden ustedes hace un año hace un año el fue operado de una enfermedad pues meramente que terrible, es una enfermedad grave el quiere decir unas palabras para las personas que tuvieron a bien en aquel entonces apoyarlo cuando el paso por esta dificil situacion entonces lo voy a dejar que hable el porque yo para hablar estoy como cantinflas digo mucho y se me entiende poco, pero el es el que quisiera dar unas palabras tal vez de agradecimiento como anda compadre, como se siente hasta el dia de hoy pues ahi andamos, bueno pues aprovechando la transmision aqui a traves de la pagina de mi compadre Memo la feo de la tierra, como el bien lo decia ahorita al inicio pues hoy 10 de diciembre se cumple exactamente un año de que, pues yo fui operado, tuve mi cirugia donde me removieron parte del páncreas, la cabeza del páncreas que se le llama donde estaban alojados los tumores, entonces pues tenia la intencion desde hace meses de hacer esto pero siéndole sincero no me animaba porque estaba yo muy deteriorado fisicamente ahorita me ven asi delgado y pues demacrado en pocas palabras meses antes pues estaba mucho peor verdad, entonces pues me consideré un poco pues prudente ahorita que estamos un poquito ya mas recuperados que ya gracias a dios ya andamos pues pues no al 100 porque pues fisicamente ya no queda uno al 100%, quedamos por ahi a raiz de la remoción de la cabeza del páncreas vamos a quedar en algo que se llama desnutricion cronica que es pues que a pesar de que yo pueda comer lo que pueda comer pues ya mi cuerpo no asimila grasa ni produce energia, entonces todo el tiempo pues voy a andar por ahi delgadillo, flaquillo pero pues es parte del show y bueno despues de eso quiero aprovechar el momento para para darle un agradecimiento muy grande, todo el agradecimiento del mundo de parte de mi corazon a toda esa gente que me apoyo en esos momentos tan dificiles, pues las enfermedades sirven a veces para cosas buenas y a mi sinceramente la enfermedad me sirvio para darme cuenta que que no estaba, no estaba yo tan solo ni tan falto de amigos como yo pensaba de que pues a raiz de la enfermedad hubo muchisima gente, muchisima gente yo se los pague que gente que yo sinceramente nunca la conocí siendo ellos de aqui del pueblo que se fueron pues muy chicos a Ciudad de México, a Monterrey, a Estados Unidos no se diga, amigos de mi infancia, nos volvimos a encontrar pues a través de pues de la enfermedad por decirlo y a través de los medios y para todos ellos pues de todo corazón un agradecimiento muy grande a mis compañeros del tamborazo, los halcones también Dios se los pague que no tuvieron la paciencia suficiente de esperarme a que yo me recuperara, no buscaron a alguien mas, no buscaron a alguien mas para que estuviera en mi lugar, tuvieron la paciencia para esperarme que yo regresara a mi trabajo y pues gracias a ellos sigo adelante en lo que es la música y pues a todas las personas que hicieron posible de un modo y otro, como les digo, hubo personas que me hablaron hasta de Europa, hubo gente de Canadá, hubo gente de Brasil, hubo gente de Venezuela, Argentina, no se diga, la república mexicana que pues a través del internet se dieron cuenta de mi situación y tuvieron a bien hablarme para rezar junto conmigo, para elevar una plegaria, para darme consejos, hubo mucha gente para darme remedios y a toda esa gente que se tomó la molestia tanto emocionalmente, tanto con sus oraciones, tanto económicamente que me apoyaron, a todos ustedes muchísimas gracias y pues como se dice acá en lo que somos de rancho, pues aquí tienen un potro en la manada lo que se ofrezca, ya saben que de todo corazón sus amigos a la voz bonilla, está con ustedes en la medida de lo posible y hasta más allá si se puede, para todos ustedes, a los amigos del club de fans del tamborazo, a todos, no quiero mencionar nombres de uno por uno porque me faltaría, para que nadie se sienta pues un saludo en general a todos ustedes, de parte de su amigo Salvador Bonillas de aquí de San Mateo al Paraíso, toda la gente que nos vea a través de la página La Tierra, La Tierra, Dios se los pague, Dios los bendiga y pues aquí estamos, aquí estamos, yo no tengo otra forma de pagarles más que con mi agradecimiento y mi humilde trabajo en la música, es que muchísimas gracias y pues le agradezco a mi compadre Memo que me había prestado un ratito su página para darles agradecimiento, a todos, a todos ustedes muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos ustedes. En aquel tiempo me acuerdo yo que tuvieron a bien los amigos del club de fans, no sé exactamente quién fue la persona que trajo hasta el municipio, desde Sombrerete hasta el municipio de Valparaíso vino un medio de comunicación muy importante con más de 200 mil seguidores, el Chago Ramos el Chago Ramos de por allá de Sombrerete vino a ayudarnos a juntar, a transmitir en su página y ver quién podría ayudarnos a juntar, a juntar algo de fondos, estuvimos transmitiendo música en vivo para todos en ese canal tan importante, un medio de comunicación pues muy grande, muy amplio que lo siguen muchísimas personas, entonces pues gracias a eso también nos vieron muchísimas personas, estuvimos transmitiendo, tocando música y ahí mismo pedían sus canciones y que yo quiero, que cuesta 100 dólares, lo que sea, se hizo una recolecta porque pues no es fácil una operación de ese tipo, gastos, pues más que nada en trasladarse a Zacatecas simplemente con eso, es un gasto enorme y ya de ahí viene pues lo que son los gastos de la enfermedad, medicina, los, como se le llaman, los exámenes, que tiene que hacerle, los drenajes, la sangre, también a la gente que me apoyó con la donación de la sangre para ellos también, agradecimiento y pues gracias, gracias, unos de un modo, otros de otro, pero pues gracias a todo ese conjunto de buena voluntad de la gente que echó la mano, pues es que estamos aquí, gracias a Dios y a ustedes, pues seguimos aquí dando guerra, seguimos haciendo, haciendo por la vida y así, por ahí, este, pues no, 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 no se me olviden, como les digo, no, no quiero entrar yo en detalles de nombre por nombre porque sería, sería imposible recordarme de todos ustedes, pero de todo corazón a todos y cada uno de ustedes, pues aquí estamos y seguimos adelante y pues ahí, tenganos paciencia en la música y con los, con los guerridos que damos, los damos de todo corazón y pues fíjese que gracias a la gente, pues seguimos adelante, seguimos con trabajito, gracias a toda la gente que nos está apoyando en lo que es el tamborazo de los alpones, tenemos mucho trabajo, gracias a ustedes y pues, y también agradeciéndoles que, que tienen a bien, gracias a que ustedes hagan sus fiestas, pues como siempre lo digo en algunas de las transmisiones, es el modo en que nosotros como, como músicos seguimos adelante y tenemos la oportunidad de llevar por la tortilla a la casa y pues, Dios los bendiga, nuevamente a todos. Muy bien, les está dejando un saludo Cuco Cocío, ¿conoces a Cuco Cocío? Bueno Cuco Cocío, yo 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 me parece que la página se llama por un sombrerete bien informado, claro que sí, así se llama la página de Chago, Chago Ramos, la persona que lo contactó se llama Angie Morán, ella fue la que hizo posible que viniera el Chago desde Sombrerete. Hasta Washington vive ella, no sé exactamente dónde viva Angie Morán, pero un saludo para para ella, Marta Arias, Chelo Castellón, todo el club de halcones que, que nunca nos ha dejado, verdad, siempre ha estado con nosotros en, en las buenas y en las malas, y más en las malas, porque, porque, y gracias por aguantarnos también, verdad, muchísimas gracias María López, bueno, las personas que están mirando, ayúdenme a invitar a la gente, mañana vamos a estar aquí tocando música un ratito, es para la iglesia más que nada, no es para que vengan y digan, no, pues yo quiero esta canción, no, es para la iglesia, vamos a estar aquí un ratito, eh, unas cuatro horitas, eh, mañana vamos a estarle tocando, que la virgencita es, de parte de, de, de una muy buena amiga, también aprovecho el medio para probar, se llama Herminia Jasso, ella es oriunda de aquí de, de San Mateo, radicada allá en Estados Unidos, en California, para ella, para, para don José Jasso, para, para la señora madre, sus hermanas, para ella es un saludazo, y mañana, a partir de las doce del mediodía, vamos a estar aquí, enfrente de la iglesia, eh, patrocinada la música por, por Herminia Jasso, que está por ahí cumpliendo una manda a la virgen, ya que, pues, la, la liberó del, del COVID, estuvo muy mala de, de, pues, esa enfermedad que nos está soltando ahorita, y, pues, ella está pagando la, la, la manda de, de mañana, y, pues, aquí les es, les hacemos la invitación para que, les hacemos la invitación, para que se conecten, vamos a transmitirles también en esta página mañana, y también, amigos, el, el, el domingo, día doce de diciembre, esta página estará encargada de cubrir las mañanitas desde las cinco de la mañana, estarán, estará la misa de seis, ahí va a estar Citlali, creo que va a haber mariachi, no sé, en la tierra, la tierra va a estar en vivo desde la página de la parroquia, enlazados, eh, en esta página, para que estén todos al pendiente de, de, si no pueden venir a misa, al menos acompáñenos desde su casita, pueden estar escuchando la misa, y luego siguen las mañanitas a las siete, de siete hasta las doce, una, viene la peregrinación, todo va a ser cubrido por esta página, muchísimas gracias a la, a la parroquia por la invitación, y va a ser cubierto también, eh, peregrinación, misa de una, y todo lo tarde vamos a andar aquí echándole ganas, ayúdeme a la carmes, vamos a invitar a la gente que se venga a la carmes, que al cabo es por una buena causa, es para, ¿cómo se llama el muchacho? El hijo de, es de José Juan, de José Juan, ¿también se llama José Juan? Bueno, pues ese muchacho está pasando por una situación difícil también, y nosotros vamos a estar aquí apoyando, tratando de, de que la gente se venga a la charreada, a la charreada, jajaja, bueno, va a haber charreado también, a la carmes, en la tarde, como a estas horas ya va a estar la carmes, este, vamos a ver si podemos apoyar con algo de sonido para, para, para eso, y aquí vamos a estar presentes, la tierra, la tierra, el día doce, cubriendo todo el día doce, aquí vamos a estar, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, Gaspar García, di saludos memo, saludos para Chava desde Michigan, ahí está un saludo, andrés pues amigos, pues mi compadre Chava, ahí dejó sus palabras, algo que él quería expresar, decirles, ya que pues agradecido, primeramente con Dios y con ustedes que, que le echaron la mano, nos echaron la mano y salió de, de ese difícil, salimos adelante, salimos adelante, después de esa batalla, pero bueno, ya está, ya está vencida y a echarle ganas, y bueno, pues como les digo amigos, estén al pendiente, porque vienen varios, varios días de, de, como les digo de, a ver, permítanme un momento, bueno, ahí está, no, no se ve en este lado, en candil el sol, bueno, pues ahí, ahí vamos a estar, como les digo, les, les invito, no se ve muy bien por el, la cámara, eh, pero ahí vamos a estar, mañana con la música, el día doce de diciembre va a estar cubierto gran parte de los eventos que van a hacer aquí, eventos desde misas, peregrinaciones, música, en vivo, eh, en este canal y en el de YouTube, ahí para que nos acompañen, sí, muchísimas gracias a todos, ahí disculpe que se ve un poco borroso ese lado de la cámara, porque muchísimas gracias a todos, y o sea, ahí estamos en contacto, y ánimo gente, ánimo pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, la tierra de la tierra, Guillermo, no veo muro, hasta la próxima.